Bueno, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estuve muy bien hablando el carroñero para toda la carroña. Hoy vamos a darle a un punto caliente. Mientras, mientras, sinigo un poco de la paliza que me dio ahorita el camper. Si no vieron el video, pueden ir al video pasado. Donde, de los de uno contra uno, tratando de desbloquear la core kick, pero nunca me la dieron. Así que, para limanas perezas, voy a ver si puedo reventar esta partida. No que tan, en el punto caliente. Así que vamos a ver, voy a, aterrar por calentar con el sniper y si me da bien sigo jugando. Y si no cambio, por un fusil, la K-47, y si me siguen dando, pues voy a, así que si me matan tres veces, voy a cambiar. Así que, no, pues yo no quiero. Dejenme elegir, es, es con el sniper. Arregla este mapa, no salir por ahí. Te dije que no salieras por ahí. No hacen caso, señor. Siempre, siempre, siempre hay un puto sniper ahí. Jodiendo. Y tú, señor, un sniper. Ah, le pegué. No? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tremendo, estamos reventando. ¿Cómo se alinean, no? ¡Qué buena! Estamos tentando al destino. Uy, we're on southbound rest. No, 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 no. No tengo balas. No tengo balas. Me quedo sin balas. Bueno, no, mentira. Wow, eso no me lo esperaba. Y fue mi helicóptero. Bueno, todavía seguimos arrasando. Esto fue el carroñero. Venga, no es la última muerte. No va a cargar. No va a cargar porque le hizo el helicóptero. Bueno, esto fue el carroñero. Tremenda partida. Como jugar a jarponisito. Con el sniper. Ya saben. Síganme y denle like. Hasta la próxima señores. Nos vemos prontico, prontico. ¡Gracias!